La Seguridad Social destinó en el presente mes de diciembre la cifra récord de más de 8.623 millones de euros al pago de las pensiones contributivas, un 3% más que en el mismo mes de 2015, según datos publicados este jueves por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social. El gasto global del conjunto de pensiones llegó a superar el 8% interanual en la antesala de la crisis en 2008. Tras 14 meses consecutivos subiendo a tasas interanuales inferiores al 3%, ya son 8 los meses consecutivos en los que se ha vuelto a superar esta cifra. La pensión media de jubilación alcanza a principios de este mes los 1.050 euros mensuales, lo que supone un 2,07% más que en diciembre de 2015.